Espera ahí, aquí mientras, uh, feministas Sí que vas muy arregladas, ¿eh? Se nota Tú séntate en nuestros enemigos Eso es Muy bien, te pasas la información sobre ellos Y tú les das caña, ¿eh? Das caña saco Ahí en plan, el hombre ilusorio, lleva lentillas Es que la gente lo sabe, tío, es que esto es un secreto a voces Aquí no hay nada, en un momento, creo Espérate a ver, no, no hay nada Y por último, la cubierta de atrás, ¿qué? Es interesante la cubierta, si no fuera por... Si no fuera puesto aquí, las mejoras No, las mejoras están aquí Esto qué es, esto es la tienda La tienda La tienda esta, uh, mira si tiene En verdad no tengo dinero todavía ¿Alguien en casa? Hostia, este arma está guay, ¿eh? Dispara rápido Eh, pero bueno Diferentes mejoras Igual me compro... Me compro una armadura, ¿no? Esta que tiene, recarga de poderes, daño de poderes Esta estaría bien para un Vanguardia Sí, estaría bien, sí Mira una maqueta Pasando de maquetas Comprarlas, no Encontrarlas aún Pero comprarlas, no, hombre Vamos a poner algo más apropiado, ¿no? Me gusta la capucha esta Realmente Este es mi perrico Quieto Commander Commander, Commander Commander, Commander Commander es la mejor frase que puedes decirle a una persona Aquí está nuestro... Nuestro crogan humano Pues la pienso llevar en todas las misiones Y a ti también, tranquilo ¿Qué le pasa a Cortez? ¿Os conocéis mucho? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Hasta cuántos conocéis? Se le subió la cabeza, ¿eh? ¿Y yo me callo? Pero parece que digo, vale Vale Ah, eso es porque le dije que a mí no me llamara loco, ¿eh? ¿Sabes qué va? Llamándome loco Yo no estoy loco, para nada Tu tío Tu tío retosado Tío retosado Todo el mundo tiene en la familia Alguien que es retrasado O algo así Volveremos allí Pero muy prontico, ¿eh? Nada En cuanto te descuides Estamos en la tierra Ah, sí Tú tuviste un problema, ¿eh? Con las colonias Y los recolectores ¿No quieres hablar? Ya hablarás ya Ya hablarás Te meto en más cuantas hostias Y ya hablarás Pum, izquierda, derecha Gancho Y esto ya lo miraremos Esto es que es una tontería Esto ya se mira antes de cada misión Dinero no voy a gastar ahora Porque me quiero comprar La escopeta esa Que es tan buena O si no podría usar una de las que encuentro por ahí Nah Pues ya está, ¿no? No tengo peces Así que, ¿para qué irá ahí arriba? Mira que no tener peces Cuéntame, cuéntame más Ha sido intenso, ¿eh? ¿Por qué ha pasado Edie por aquí? Eso es ¿Qué pasa? ¿Me has encontrado? La Academia Grissom Yo sé que hay alguien ahí que me interesa Mierda, ahora no sé qué hacer ¿Tengo tantas misiones? Sí, sí, me interesa, me interesa ir Iremos, iremos, iremos Ponlo aquí, iremos Vamos Y entonces ahora la pregunta es ¿Qué hacemos? Ay, 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 ahora sí Ahora sí que puedo visitar a mí Mi chica favorita Mi ente caliente Favorito Recuerda con posura No era eso lo que tenía en mente, pero bueno Técnicamente Técnicamente, ella es Cerberus Tech Así que... No me ayuda, Joker Yo he ejecutado las chicas, comandante Ella todavía basa en la Normandía Render este cuerpo Solo da un poco más flexibilidad Suena, suena flexibilidad Uf, qué vocecilla que tiene Se te calaba, vamos La puede hacer un cortocicuidro Ven aquí, ven aquí ¿Qué pasa? Hola, Shepard ¿Estás acostumbrado a reunir a la gente en persona? No Necesito solo una ocurrencia para adaptar ¿Cómo estás adaptando a las brazos y los pies? Estoy interesada en ver cómo la espalda ¿Cómo estás adaptando a una nueva gana? Sin testar de estrés No hay manera de saber si tiene diseños de serie No es la palabra que he usado para describir Tal vez deberíamos hablar Vamos, vamos Dejámonos de este bobalicón Sí Las decisiones son mías Chavala, si te ordeno una cosa Tú lo haces ¿No entiendes? No lo entiendes Obligencia absoluta No lo pillas, ¿no? ¿Pero qué modificación es? ¿Puede ser más concreta? Es que no sé si te puedo tener como esclava sexual Si le digo que no Bueno, haz modificaciones Y ya veremos más tarde Si las puedo aprovechar Tu pregunta, ¿sí que hay preguntas que yo te voy a responder a las preguntas que yo te voy a responder a las preguntas que yo te voy a responder a mi cámara Vamos a ver, capacidades de tu cuerpo, eso es lo más importante ¿Cómo que? Tu trabajo es eso, ¿no? Eso está bien Tu nuevo cuerpo ¿Cómo te va? ¿Cuál es el porcentaje de hombres que se acercan a hablarte? ¿Sí? ¿Me lo dices? ¿Tienes preferencias? Por ejemplo Misionero, perrito, ¿cómo estás con tus preferencias? Dímelas A ver, un chiste, vaya por Dios ¿Estás contento, eh, mamón? ¡Hola, comander! ¿No? No hay hello, comander, para mí Ah, sí, me faltaba esto Interesante, eh, hacerse pasar por una IV Ah, es como todas las mujeres ahora, pues No No, mentirosa Mentirosa En fin Acabo de perder cinco seguidores En YouTube Oh, de Williams, eh ¿Qué dice? Nos vemos en purgatorio Pues nos vemos en purgatorio Uh, haría Haría lo que fuera Ah, Udina quiere que sea espectro Vaya, vaya, vaya Eso quería Williams Que vaya a verla Hong Dumbau Si tienes tiempo, renote conmigo a la embajada Operaciones especiales en E7, eh Tiene buena pinta esto ¿Es válida la dirección? ¿Qué dirección? ¿Esta debe correr electrónico? Sí Estoy en el hospital Huerta de Moria Vale Tein Tane Está en el hospital Pues bueno, me voy al hospital Ya que la gente quiere que vaya allí ¿Cómo anda? Yo comando Y tú obedeces Vamos a la ciudadela Aquí hay algo más Por ejemplo Por cierto Bip, bip, bip No, por aquí no hay nada La verdad Y por aquí fuera No, por aquí fuera sí que hay cosas, ¿no? Vamos a Castellón Vivimos en Castelluz Que desesperacios Los bares cierran todos muy temprano No se puede salir No tienes donde ir Porque el alcalde así lo ha ordenado Vivimos en Castelluz ¿Algo por aquí? Uh, he encontrado algo Es que soy una chascaneando ¿Qué hemos encontrado? Eh, estandarte Un estandarte del primer regimiento Eso es importante Esto es para misiones 50% descubierto, eh Veamos Y tengo dos flechas aquí arriba Las flechas significan Por dónde van a entrar los llegadores Para buscarme Lo que normalmente suele significar Que hay Cosas cerca de dónde están las flechas En este caso podría ser Este planeta que pasa a Saturno Va a ser que no